y ya tengo 82 yo creo que lo tengo al deporte y la vida sana me parece más que el deporte yo creo que ahí depende todo lo vamos a presentar fiesta del deporte, premios master y ahí contamos la historia de Pedro lo habíamos tenido la semana pasada con el Zoom que no anduvo, pero lo vamos a presentar de esta manera así arrancamos esta historia Pedro Mancilla, aquí con nosotros a este hombre que es un un grande del fútbol que a veces decimos y hay que poner los pibes y a los 15 años debutó cuando te cuento la historia lo vamos a recibir y seguramente lo van a ovacionar muchos de los que están aquí porque han pasado a ser dirigidos por ellos la historia la contamos de esta manera, dale Nación Junín comenzó a los 15 años en el Club Flandia enseguida lo compra a Boca y en solo dos meses debuta en la primera contra Estudiantes de la Plata y hace el único gol con que le da el triunfo es el jugador más joven que debutó con la camiseta azul y oro en toda su historia 53 partidos 26 goles hasta el año 1959 para que en el 60 se ponga la camiseta de Racing Club de Avellaneda en el 61 sea campeón e integre la delantera más histórica del fútbol argentino llamada la delantera del siglo con Corbata Pizzuti Mancilla Sosa y Belén hasta el año 64 estuvo jugó 60 partidos convirtió 23 goles pasó a Uruguay a Cerro de Montevideo donde desciende y al año siguiente asciende siendo el máximo artillero con 13 goles pasa otra temporada y vuelve al fútbol argentino para ponerse la camiseta de Unión de Santa Fe y ascender a Primera División vuelve a su casa vuelve al Club de Sus Amores a Flandia hasta el año 71 donde deja de ser jugador y se pone en uso de director técnico ese mismo año forma un equipo que en el 72 asciende a la segunda categoría del fútbol argentino el recordado partido en Cancha de Ferro ganando el Sarmiento 3 a 1 con la presencia de Don Julio Steverlin varias temporadas en la B sabio para elegir jugadores donde muchos de ellos llegaron a jugar en la Primera División hubo muchísimos partidos una historia rica en el fútbol 1960 convirtió más de 79 goles ropero maestro sabio genio el reconocimiento en esta noche en los premios másteres para Pedro Enrique Mancilla 16 años debutó la primera de UF y tuvo la suerte de convertir el primer gol contra estudiantes 1 a 0 1 a 0 que bárbaro tengo a Agustín que tiene una pregunta y después nos vamos metiendo con tu vida Agustín Pedro buenas noches tuviste seguramente muy bien tuviste seguramente varios partidos claves pero vos te pusiste a pensar previamente de los rivales que ibas a enfrentar o entrabas tranquilo como por ejemplo fue el caso hace poco hablaste de pele bueno mirá pregunta me pusiste si estaba tranquilo la verdad que yo ni sabía lo que estaba haciendo porque calculá que venía del campo de un colegio de pupilo y salí jugando a los dos años que estuve en Flandia un año o dos me compra boca y salgo jugando en la primera ya creo que fui uno de los más chicos que debutaron y justamente me toca hacer gol yo recién miraba la figurita que había ahí los jugadores que ya no están que grandes jugadores que tuve jugué con ellos yo era un pibe y ellos ya eran grandes que bárbaro pero antes el otro día charlando en la radio cuando hicimos la nota que jugó contra Pelé en cancha de Huracán el Santos con Racing un partido que quedó en la memoria de muchos hinchas del fútbol pero antes tu historia no fue de futbolista fue de músico te reí porque te conté ¿no? yo estuve en un colegio de cura salesianos salesianos digo salesianos porque sé que son distintos para mí espectacular en aquel tiempo ferré en la bota de Santa Fe y ahí vos tenías que trabajar yo ya sabía trabajar porque ya te digo nací en un campo y trabajaba mi viejo me decían trabajar y bueno había orquesta había una banda y yo era el trompetista uno de los trompetistas y la banda esa iba para todos los pueblos de la zona y los llamaban todos los sábados domingos todas las fiestas que había los llamaban así que eran medio internacionales si eras trompetista trompetista pues ya era más bien lo llamaban cuando hubiera fiesta nacional en algún lado y bueno tocaba el himno argentino qué sé yo otras marchas ¿no tocaste mala trompeta? no dejé nadie sabe del grupo de Flandria que tocó la trompeta durante 5 años creo que sabe algunos deben saber ¿alguno sabe? Raúl por ejemplo Raúl sabe vamos a un saludito primero y una pregunta porque tengo un equipo periodístico impresionante para hacerte preguntas hoy tengo ahora nos vamos a ir Iván pero antes tengo una pregunta de Cacheri Cacheri bueno Pedro gracias a Rubén que nos da esta oportunidad para saludarlo a usted en esta gran nota que le van a hacer le quiero decir que ese año y pico que estuve en Flandria con usted verdaderamente aprendí muchas cosas y uno aprende de la gente que jugó en el fútbol grande así que agradecidísimo y muy merecido tiene este pequeño homenaje o nota como lo quiera llamar que le va a hacer hoy nuestro querido Rubén y la pregunta que le tendría que hacer más que pregunta una pequeña anécdota que yo a usted lo conocí como usted por eso no lo puedo tutear que usted siempre me dice ¿por qué no me tutea si yo no lo puedo tutear? cuando conozco a una persona como usted es usted para toda la vida gracias Pedro gracias maestro por haberme permitido estar con usted en la en los años 77-78 con este hermoso grupo que hoy componemos que es los canarios de Jauregui Flandia nuestro querido Flandia abrazo Pedro Mancilla gran jugador gran profesional pero mejor persona te agradezco todo la verdad que lo agrandaste un poquito lo que eran tuve la suerte de sacar de todo el grupo yo siempre me enseñaron de chiquito que tenía que tomar las medidas justas ¿no? lo más bueno y yo creo que ese grupo que vos que nosotros hoy lo comunicamos es una cosa especial no se ve en ningún lado yo no creo que se vea otra cosa igual son casi 40 50 muchachos que han pasado por Flandia que no es un año ni nada es casi todo lo que yo estuve en Flandia y los muchachos que han estado conmigo me recuerdan la verdad que agradezco inmensamente eso porque me trae el muy lindo recuerdo la última pregunta va a ser muy dura para vos la última ahora vamos a Ivancito Aldaís de Mercedes el hijo del tigre y está el periodista nuestro Ivancito buenas noches Pedro y equipo aquí estamos de nuevo para preguntarle quién es el que lo apodó primero ropero de lujo quién es el que te apodó ropero dice quién fue el primero que te puso ropero mira yo no lo recuerdo pero sé que después me decían ropero de lujo ropero de lujo Iván atendé bien bueno seguimos noche de periodista noche que le van a tener que contestar a todo o nada a todos estos periodistas especializados que tenemos por supuesto Agustín Maliardi e Iván Aldaís pero tenemos otra pregunta quiero saludar con mucho cariño al señor Pedro Mancilla gran jugador excelente técnico y gran amigo perico querido qué te faltó concretar en el fútbol si te faltó algo abrazo amigo cabezón divino mira si hay una alegría para mí es que no es fácil sé que yo pasé por todas viste he pasado por muchos equipos he compartido grupos pero gente mira yo me acuerdo Miguel que es un grande ya lo conocen todos este pero grande de verdad porque realmente aparte de buen jugador es una persona espectacular este y sabe cómo fue el caso de él vos te acordás Miguel un partido no me acuerdo que no me acuerdo si fue no me acuerdo bien si fue el casamiento de de no me acuerdo de él o de quién y fuimos con el amigo Sosa y después lo vimos jugar en Luján y bueno lo llevamos a Flandre y ahí apareció yo trabajaba con Rubén estaba conmigo y bueno ahí salió el cabezón el M que después pasó por Argentino de Junior Selección bueno pasó toda hizo todo aparte jugó al lado de un grande grande exactamente como Maradona vamos a otro periodista y otra pregunta a ver Javi bueno tengo que hacer una pregunta hoy a la distancia viendo los jugadores que compusimos ese plantel del 77 no estás convencido que podríamos haber sido campeones por ahí nosotros no estábamos convencidos pero podríamos haber sido campeones durante el tiempo ¿no? ¿qué me parece? Pedro bueno este es un saludo para vos que te está haciendo la nota al bambino felicitaciones al bambino por considerarte como te considera y yo lo que quiero es agradecer porque te cruzaste en mi vida futbolística y me descubriste me ubicaste en la cancha me enseñaste un montón de secretos fuiste mi gran maestro lo único que tengo es un eterno agradecimiento muchísimas gracias Pedro que pases una gran noche junto al bambino vos sabés que los quiero a todos sobre todo la historia tuya es muy linda porque más que yo yo se lo debo a los jugadores porque simplemente yo creo que lo que yo he hecho en el fútbol lo he hecho porque me he cuidado el futbolista el deportista digamos así tienen que hacer una vida muy especial y yo la hice y ustedes aprendieron o ya vienen de buena familia y todo no me costó mucho hacerlo y tomaron el camino correcto por eso son los fueron y son las personas que son lo ubicaste en la cancha dices a Roberto Pasito si porque Roberto yo no me acuerdo si él venía a jugar de 8 él me decía porque yo le me acuerdo siempre porque estaban abajo de la tribuna de Flandria y viene él y me dice ¿de qué juega usted? y yo juego de 8 no usted va a jugar de 6 le digo yo lo puse lo miré de 6 lo vi lo había visto jugar de 6 bueno fue un un monstruo un monstruo extraordinario jugador gran persona o sea lo lindo de todo este grupo las personas lindas que tenemos che Pedro pero la pregunta dice ¿podría haber salido campeón a ese equipo? si que podría haber salido ¿y por qué no salió? viste el campeonato es una cosa muy difícil porque vos perdés un gol de repente no salí campeón por un gol que perdés y en otro partido lo hacés y en ese no lo hiciste pero teníamos un equipo muy muy bueno nosotros tuvimos y hicimos muy buena campaña y podíamos haber ascendido que bárbaro tengo un saludito que es que lo tengo acá en el whatsapp buenas noches mi nombre es Hugo Pérez y quería mandarle un abrazo enorme al querido Perico Mancilla y quería comentarles también que durante mi carrera futbolística he tenido la suerte de conocer a muchos técnicos pero por sobre todos ellos rescato a Perico porque considero que siempre ha estado un escalón más arriba y ha sido un adelantado para la época por eso todos estos reconocimientos son merecidos por eso mi respeto y por eso mi admiración y quería preguntarle a Perico que fue lo que futbolísticamente hablando quedó pendiente en su carrera un abrazo para todos chau chau Huito Pérezuti bueno el saludo y dice que te quedó pendiente en tu carrera mira le agradezco Huito gran persona como te vuelvo a repetir que lo voy a repetir siempre todo este grupo que está son espectaculares personas y todo con su familia muy buenos que no es muy fácil todo lo que te digo porque yo compartí muchas cosas y no he tenido la mala suerte de compartir grupos malos siempre grupos hermosos lindos cuando se concentraba tres días a la semana y viajes bueno lo pueden contar los pibes porque saben toda la historia mía y que me preguntaba si no lo que te quedó pendiente en el fútbol mira poder haber nacido haber hecho todo lo que yo hice todo lo que yo hice alguien me va a entender haber nacido 40 años después porque en aquel tiempo mira te voy a contar una anécdota porque es linda de contarla y yo ya que la conté y digo yo cuando me compro Boca te imaginás que voy a Boca no voy a Chacarita y supuestamente hoy si te compra Boca a ver si tenés un Citroën cuando dejaste de hablar con lo de Boca arreglar tu contrato tenés casa departamento auto y todo bueno yo no me pude comprar un pantalón ¿y por qué? mira explico porque los chicos mayormente lo saben porque lo he contado pero los que lo pasaron esto creo que quedamos poco yo me acuerdo que la mesa de Boca era Armando el presidente y yo trabajaba en una fábrica en la Itál Veneta la famosa acá y calculá ganaba 170 pesos no me acuerdo cuánto era y solo yo fui a la sede de Boca arreglar la contratación porque me ven de Flandia pero Flandia ni supe lo que hacían y no como ahora que hoy hay 20 intermediarios y todo que ganan plata ¿viste? y yo me tocó hablar con Armando y toda la comisión en pleno entonces yo cuando me hacen creo que lo conté el otro día me hacen el ¿cuánto quiere ganar? me dice Armando bueno le digo mire yo con 380 400 pesos me arreglo en aquel tiempo pensaba en el viaje y que me sobraron una platita nada era entonces Armando dice bueno espere un poquitito dice que vamos a consultar mirá vos lo que eran estos tipos ¿qué es eso? y dice bueno vamos lo estuvimos pensando dice está bien lo que usted pide pero le vamos a dar 800 800 yo le pedía 150 vos te imaginás lo que era yo venía del campo de un colegio otra cosa totalmente distinto que no no puedo decir nunca que nada de lo que me pasó estoy súper contento he tenido la suerte de compartir creo que los mejores equipos y grandes personas y hoy son amigos y este grupo que ya te digo no se hace fácil no por mi pero calculo que toda la gente que elegí todos son iguales vamos con más preguntas tenemos Agustín tenemos Iván pero tenemos otro periodista nato acá a ver si lo tenemos Javier bueno Pedro un gusto poder mandarte algo que tengo ganas de decirte voy a ser de periodista por un por un minuto así que tengo muchas cosas para preguntarte pero no sé se me ocurre una hora en este momento se me ocurre preguntarte en todo por lo menos desde que estuviste con nosotros como técnico siendo jóvenes nosotros vos también pero quería saber si realmente vos te sentís satisfecho de haber hecho lo que hiciste y como lo hiciste porque yo creo que te va saliendo lo que vos hacés o lo que hiciste como técnico te va dando día a día y bueno y quería saber si de alguna manera vos estuviste siempre tranquilo con nosotros como como que te fuéramos a responder en cada partido definitorio que teníamos o sea no sé si se entiende pero es como que si alguna vez tuviste alguna duda de que eso no iba a salir bien casi siempre salió bien por suerte no desde el ascenso hasta los guardescensos con Flancrea que siempre nos salvamos pero si podés contestarlo me gustaría saberlo me sentiría más satisfecho de que sea así así que te mando un abrazo grandote y bien merecido el reportaje que te están haciendo ¿qué decís? bueno mirá hoy nos vemos y es linda la historia de Raúl porque él cuando yo él habla lo que habla pero la familia de él fue como si fuera mis padres en un momento porque yo me acuerdo siempre que me me llevaban a la casa del papá a dormir me concentraban ahí en la cancha bueno y empecé de ahí después me sale semejante jugador al lado de los Bianchi este fue espectacular ¿vos tuviste que ver también en la transferencia argentino junior de Raúl? mira realmente no no recuerdo pero a lo mejor tuve que ver en enseñarle muchas cosas claro que sí que aprendió son muy la verdad que hay muchos muchachos yo me siento conforme con todo lo que me pasó lo que me pasó porque sé que muchos muchachos jugaron en muchos lados que no es muy común no es muy común no es muy común y de Flandia salieron muchos jugadores y bueno ya el sacrificio de haber aprendido un Sergio García que venía toda la mañana porque a la tarde tenía colegio y me golpeaban la ventana para que lo fuera y trabajaba dos horas a la mañana solo porque los demás chicos venían a la tarde cosas así te explico le pasa a Raúl a muchos pibes de ahí que para mí no es más que satisfacción y hoy verlos y juntarnos porque para mí fueron hijos claro tenemos vamos Agustín y Iván y después nos vamos a otra pregunta de otro periodista Agustín Pedro recién nombrabas que se había conformado un muy buen grupo en Flandia pero con la personalidad de algún jugador había algún revoltoso dentro del plantel o alguien que era difícil de manejar dentro del club social y deportivo Flandia son malos los grupos como te puedo decir hay de todo pero te puedo asegurar que eran todos buenos los muchachos vagos buenos más que buenos más que buenos vagos también pero viste se permite todo cuando es sano y bueno hay cada anécdota que habría que hacer un libro grande yo siempre digo que un jugador de fútbol tendría que hacer un libro porque las cosas que le pasan a mí han sido cosas muy buenas que me pasaron por eso estoy tranquilo y tranquilo con mi cabeza con todo porque sé que di todo lo que tengo lo que tuve y algunos me lo agradecen de la forma que hoy lo estás mirando así que no es la alegría más grande que me pueden dar Ivancito pregunte periodista recién escuchábamos la anécdota con Armando pero después del paso de Boca se fue a Racing y yo sé que hay una historia con Tita Matiusi que es la que voy a llevar el previo de entrenamiento en nombre de ella ¿no? ¿me pregunta? a Tita pero para que tengo un llamadito para que tengo un llamadito ¿Hola? hola buenas noches bueno la verdad que me llena de alegría y la verdad que es un reportaje aún grande muy merecedor de este mucho más muy adelantado del fútbol que siempre te instilaba confianza y la verdad entrabas a la cancha grandadísimo con Pedro en el palco me pone muy contento de que se le hagan un reconocimiento a un gran le vuelvo a repetir a un gran que ya no un montón de jugadores de él es verdad muchos que están agradecidos a Pedro yo soy un agradecido a Pedro y bueno y le deseo lo mejor y que dices de esta noche que para mí creo que debe ser muy importante para él un abrazo gracias Pedro y aprendemos mucho lo de tuyo gracias bueno mirá Sebastián no me no me sorprende nada de vos porque sos uno de esos que estábamos hablando ¿no es cierto? nos vemos pocos pero sabés que te tengo siempre presente como a todo el grupo te agradezco todo lo que dijiste ahora en aquel tiempo vos lo hacías pelotear a los barqueros ¿te acordás? con los delanteros hoy hoy no hoy hay entrenador de arquero entrenador de arquero sí antes los peloteaban antes o de qué sé yo bueno yo aprendí ya te digo mirá arranco porque yo la primera dirección técnica que voy a hacer iba a dirigir una de las primeras que cuando empecé a dirigir iba a Sudacán y mejor dicho después en primera esto ya después que fui a jugar y todo que había estado en Flam porque la Flam llego después de vuelta con todo esto que están hablando ahora y yo iba a dirigir Huracán cuando empiezo a dirigir la primera vez que iba a dirigir Huracán y viene Menotti el otro Jurtado un compañero mío un gran preparador físico de la cual yo aprendí casi todo te digo lo físico porque yo lo tuve en Unión como preparador físico y después fui técnico de Unión y este es para mí una persona espectacular porque a veces decía a ver Carlos qué tengo que hacer hoy el día miércoles jueves y los chicos hacían todo lo que yo le decía no sabían de dónde venía pero yo lo hacía de parte de él un profesor físico ya te digo fenómeno de fenómeno es mejor y vamos a otra pregunta a otro periodista y lo tengo también ahí va es mejor que haya entrenador de arquero o es mejor que los delanteros entrenen a los arqueros como lo hacías vos y también lo hacías en un cuadrado de arena mira yo en ese tiempo voy a que rebuscársela ¿no es cierto? hoy tienen todo hoy le pedí los jugadores tienen si quieren ir un coche adentro de la cancha van ¿no es cierto? pero en aquel tiempo porque yo te explicaba lo de García y al mío otro arquero se batía el mismo cualquiera yo él me dedicaba a me gustaba que el delantero pateara y vos también los peloteabas claro pero yo porque los días que no estaban ellos pero a mí me gustaba que los delanteros le pegan porque aprendían a pegarle a distinto con distintas piernas y para mí hoy no sé si lo hacen mucho pero yo el que es delantero delantero el que es defensa defensa y de todo lo que te estoy diciendo salieron un montón de chicos creo que fue por eso ahora después te voy a decir por qué Iván tenés pregunta para recordar que cuenten la historia de Tita Matiusi ah para recordar lo de Tita bueno mira yo creo que ningún equipo no creo yo no yo recorrí muchos equipos en distintos lugares pero lo que yo encontré fíjate vos yo debuto en Boca juego dos años en Boca tres no recuerdo bien pero mirá lo distinto que era y por qué la Tita era una cosa que era tu madre tu hermana todo era todo ella le era por favor lo que era todo lo que se le dice de Tita creo que se quedan cortos porque sabes lo que la trataron lo que pasamos por ella sabemos lo que es ella y el canchero el padre y toda la familia de Sagrera pero ella estaba en la cancha era canchero el padre y y nosotros fíjate la diferencia te cuento un solo caso porque a mí me sucede eso todos los equipos vos llegabas yo por ejemplo iba a Boca viajaba dos horas en tren entraba a la práctica creo que todavía el Vectorio Boca porque últimamente fui y estaba en lo mismo y entraba y buenos días buenos días todo el mundo practicamos chau hasta mañana y no los no los veíamos hasta el otro día si estábamos concentrados los encontrábamos dos días más juntos pero cuando me toca ir a Racing me encuentro con una cosa totalmente distinta yo veía llegaban los jugadores yo estaba esperando el Vectorio y vinieron todos juntos y venían de la casa de Tita que yo no sabía bueno la Tita estaba en la misma cancha de Racing ahí vivía Corbata estaba dormía ahí la Tita todo el matrimonio de ellos que hoy está hecho una oficina pero yo llegaba y te digo una cosa que pensé la primera vez me fui y la segunda los mismos muchachos pisos venís vamos a tomar un café y después de ahí fue el semejante cosa que fue toda esa familia pero sobre todo la Tita que era nuestra madre nuestra hermana los cuidaba como como loco como loco te digo era una cosa hermosa Javi tenemos otra pregunta Rocha bueno por tu intermedio Bambi quería aprovechar para saludar al amigo Pedro Mancilla y felicitarlo por la gran carrera primero que estuvo como jugador de fútbol y después como director técnico de muchos equipos del ascenso donde fueron todos con éxito también Pedro quería agradecerte en especial la posibilidad que me diste de haberme hecho integrar en aquel equipo del 77 de Flandria donde realmente había grandes jugadores y se pudo conformar un gran equipo y así lograr una de las mejores campañas de la historia pero la verdad que para nosotros fue una enseñanza muy grande un maestro y bueno te lo quería agradecer pero también una pregunta en especial si tuviste la posibilidad de dirigir algún equipo de primera en algún momento y si fue cuál fue o cuál te hubiese gustado dirigir abrazo a todos los amigos bueno Tano Divino muy buena persona yo creo que todo lo que dice tiene razón pero porque ellos fueron buenas personas son buenas personas hoy los comunicamos casi siempre los hablamos a veces no contesto mucho porque son muchos y sobre todo lleva el grupo muy bien y me alegro que sea así el tanito es verdad todo lo que dice pero dirigé primera realmente la primera vez estaba contando que el que me suplantó mejor dicho me sacó del lugar fue Menotti no Menotti bueno si digamos Menotti que somos amigos hemos sido amigos en Huracán trabajaba Hurtado y Aquitano Juárez Aquitano Juárez famoso en Central y se iban otro equipo entonces Hurtado me lleva a mí me presenta a los dirigentes de Huracán y todo eso quedaba allá a la semana tenía que trabajar con ellos y en eso no me acuerdo quién era el técnico que Menotti mejor dicho que estaba en la selección traía un compañero de él un amigo de él del sur y bueno a mí me dejaron afuera afuera quedate afuera fue una de las únicas veces que estuve por ahí dirigí primera y quedó ahí bueno ningún problema tengo otra chiquito chiquito paseo para mí fuiste lo más que tuve fuiste mi conductor era el fulgo y por haberle llevado a plante soy un agradecido y por haberme hecho un carrilero mirá vos un carrilero gracias Rubén mirá qué pregunta le voy a hacer a Pedro si él volvería a dirigir el mismo equipo y el grupo que tenemos chao un abrazo a los dos si lo volvería a dirigir al mismo el mismo equipo la verdad que agradezco saber infinitamente Seikines ya te vuelvo a repetir todos iguales tanto sabe bien Raúl lo que estoy hablando Maceo espectacular tipo venía viajaba de Chivicoy acá todas las mañanas a trabajar me acuerdo que me levantaba temprano para ir a trabajar con ellos gran persona gran familia me he ido mil veces a la casa de él muchísimas veces a Chivicoy pero lo más lindo que tiene el fútbol es esto que está diciendo y que uno yo no tengo más que agradecerle y realmente me da una satisfacción bárbara sentir que de ninguna manera podía ser de otra manera porque lo entiendo y ya te digo salieron bastantes jugadores para una primera que no era muy común sí 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 ahora hay alguna anécdota hay un montón de anécdota dice decíle que te cuente cuando lo hacía practicar al canario Biagini para que le hagan penal tremendo el canario se hagan bueno son todas cosas es infinito y a Rubén Tamagini acá dice que le enseñaste a poner las manos es decir que no se le acerquen los delanteros es decir vos tenés la pelota y bueno mira yo o sea yo aprendí calculá que yo salí de digamos de estar en el colegio jugando rudo jugaba bien según el mirá que mirá si me acuerdo lo primero que me dijo me acuerdo siempre yo no yo no sabía por qué pero en una práctica del recreo de la escuela que era pupilo jugamos a fútbol y jugaban los padres también en aquel tipo con sotana entonces había un el cura que mandaba tenía la sotana cortada un poquito pero más por eso se llamaba jugaba un espectáculo y yo aprendí mucho de él pero yo que metía mucho y él me decía alarga la pelota alarga la pelota y yo no alargaba entonces cuando era el momento del almuerzo después venía el recreo perdón y me mandaba de plantón uno o dos días en la oficina de él al tercer día viene y me dice pase siéntese usted sabe por qué está acá le digo yo no iría y dice bueno mira usted juega muy bien al fútbol pero no toca la pelota hay que largarla va a ser un gran jugador que esto cosa que te podés imaginar esa ni idea ni hacer lo que era bueno ese hombre un visionario un fenómeno yo no tengo más que buenos recuerdos claro quiero que ahora vamos a ver una imagen de todos estos muchachos que lo quise hacer con todos estos muchachos porque hay mucha gente que el martes pasado que ibas a estar empezaron a mandar mensajes saludos como javier vallejo como la nona terreno un montón de jugadores y la pregunta es la siguiente vos en el 72 antes vimos esto y pensala en el 72 armaste un equipo con curiesia daniele amato selli ballerino soria pariente orlando tamagni ferrera el tanocerva el querido tanocerva una banda y pudiste ascender y en el 77 armaste toda esta banda con pasucci con el cabezón leme con juanola con el pacha castro con bueno que diferencia tenés de los dos equipos como equipo y como persona que te que te entendieron y que no te entendieron pero antes vamos a compartir este lindo momento que te dedicaron todos estos muchachos que te adoran te quieren porque creo que como dijo un día en una nota a mi el pasto pastoreiza dice los grandes grupos logran objetivos importantes campeonato y te vas al mundo pedro este grupo hermoso vamos a compartir ya casi en el final de la nota esta parte linda que hemos vivido en algún momento quiero entrenador por todo lo que nos ha enseñado constante dedicación por convertirnos en campeones de la vida y en especial para ser nuestro amigo plantel 7778 del curso de la deportiva frantera lucan 27 de octubre de diciembre mostrala 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 si mostrala acá tiene para la palabra esta para le poné el cosito y la guardé en una algo va a parar bueno ahora Pedro le voy a dedicar unas palabras a ustedes la verdad que me pone la alegría mía recién lo decíamos con los muchachos estuve en varios clubes toda la suerte recién casualmente vos lo decías en grandes equipos y todo y salí campeones y todo te puedo asegurar que lo que pasó con este grupo no lo viví en ningún lado por lo tanto me encuentro sumamente agradecido por todo lo que hace y a la mujer no lo merezco pero lo más importante para mí es la calidad de persona que se hable de cada uno así que no es bien pero me hiciste jugar a mí Pedro me hiciste jugar a mí imagina que te tenés me hiciste jugar a mí de chico me hiciste jugar a mí para palarlo que no le pegaba la pelota no la le podía levantar para palarlo de verdad Pedro que no le pune gracias La primera vez que llora el hombre, la risa, la primera vez, es verdad. La primera vez que llora el hombre, la risa, la primera vez, es verdad. La primera vez que te había emocionado, ¿no? Mira, yo soy medio fácil de emocionarme, pero realmente esa noche, ya te dije antes, que era muy difícil conseguir un grupo de esta forma. Yo he tenido grandes amigos en el fútbol, te puedo decir, muy buenos amigos, casi hermanos te puedo decir. Pero este grupo es una cosa fuera de serie, ¿no es cierto? Y aparte de haber logrado muchas cosas, lo más importante es que, a ver, si eran 50 o 40 o 10, no sé. Pero nunca jamás escuché de que hubo algún problema de familia, nada. Para grandes personas, todo. Así que lo que sé, a mí a lo mejor tengo una parte, pero ellos tienen todas. Bueno, Agustín, saludalo. A Pedro ya cerramos la cortina, me tiene que contestar en la última pregunta. Agú. Agustín. Este momento tan lindo que nos has hecho vivir a todos. Yo te quería hacer la última. Tus mejores compañeros en el ataque, ¿cuáles fueron? Y saludalo que ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Saludamos y le deseamos muchas gracias por la nota y a todos los televidentes, por supuesto. Gracias. Gracias, Agustín. Iván, saludalo a Pedrito, que ya nos vamos. Saludamos a Pedro y decirle con qué sensación se quedó de su paso por el fútbol de Uruguay. Cómo no lo escuché. Tres preguntas. ¿Qué sensación te dejó pasar por el fútbol de Uruguay? Mirá, debemos contestar. Uruguay para mí, qué sé yo, somos los hermanos, decimos hermanos. Pero fue una cosa especial. No te puedo asegurar que, qué sé yo, he tenido relaciones hasta hace muy poco, pero he tenido compañeros, por ejemplo, Ambró y en Boca, en Mesía, en Sacía, en Nueve. Y yo he ido muchas veces y ellos me recibían como a los años de haber ido y a lo mejor estaba en Racing y ellos me iban a buscar y me buscaban porque habían compartido Boca conmigo. Que no es muy fácil, ¿no es cierto? No es muy... Pero la verdad que el uruguayo para mí es maravilloso. ¿Y qué jugador te sentiste más cómodo al lado? ¿Rubén Sosa? Sí, Rubén Sosa era una cosa... Fuera de lugar, Ambró y era una cosa también... Justamente Ambró y era uruguayo, ¿no? No, no, pero era una cosa fuera de serie, Ambró y vos, vos, qué sé yo, con Sosa, con estos jugadores que te daban la pelota, vos ni la esperabas, era una cosa de correr porque vos decías, no puede ser, y te daban la pelota a Guntito. Y la última, para cerrar, Pedrito, que nos vamos, ya estamos acá en el final con Javier Vallejos en los controles, en la operación técnica, con Agustín Maliardi, con Iván Alday en la localidad de Mercedes, y con Pedro Mancilla como invitado especial. ¿Diferencia entre Flandia 72 y Flandia 77? Mirá, para mí, la verdad que el grupo, los grupos son... Me gustó todo, a mí me gusta todo lo que hago, lo hice, y la alegría más grande mía es que hoy pueden hablar entre sí la mayoría de los muchachos que no, a lo mejor no fueron del mismo grupo. Exactamente. Esa es la alegría mía. Es la alegría. Gracias, Pedro, por haber venido. No, gracias a vos, siempre estoy a disposición tuya, pero siempre me llamás, sos el único. Sí, no, el único no. No, la verdad. Muchas veces ahora te ponen... No, a mí me cuesta también, viste, no, no, uno no está... No, pero hay que reconocer a los que han hecho la historia del deporte, y vos sos uno de ellos, porque fuiste campeón, porque jugaste en los equipos más importantes, como Boca, como Racing, y salgaste campeón al Canario, y armaste esta banda de vagos que siguen estando, son divinos, son un grupo hermoso. Los quiero mucho. Gracias, Pedro. Gracias a vos, muchas gracias. Nos vamos, el martes próximo nos reencontramos aquí en su casa amiga. Lo encontramos, Pedro, tardó, pero llegó, y pudimos hacer el programa. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, el martes próximo estamos. No, 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 no.